¡Jani Méndez, adelante! Jani, hoy nos vas a sorprender con Burundanga. ¿Cómo te sientes? Hoy ya traigo Burundanga con un mix de pollera colorá. Así que para toda la gente que quería rumba, me han estado pidiendo full rumba, Jani. Queremos verte como antes, con la esencia que tú eres. Así que van a volver a ver al Jani Méndez bailarín, que lo deja todo en el escenario. Así que vamos a romper ese escenario. ¿O acaso será una estrategia ya que hoy compites con Valeria Zapata? El destino lo ha querido. Nos han puesto hoy día otra vez juntos, recordando años atrás. En esa oportunidad le gané gracias al público. Sin embargo, Valeria ha evolucionado mucho. Y su voz representa toda esa fuerza, toda esa garra. Yo la siento como si fuera la Susan Ochoa chiquita. Lo único que sí puedo decir es que los dos, o los tres, con Lucy también, vamos a dejar todo en ese escenario. Yo estoy dispuesto a romper ese escenario. A que el público sepa que de verdad yo quiero quedarme en este concurso. Y quiero demostrar que puedo dar mucho más. Con esta canción, ellos participaron en un programa llamado Los Cuatro Finalistas y se enfrentaron. Y con esta canción, Jani, gracias a su Jani Lovers, pudo ganar esa etapa o ese día de competencia. ¿Qué sucederá ahora? Valeria Zapata ya creció, ya maduró musicalmente también y se viene con un gran tema. Ya no más. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver finalmente cuál es la elección del público en breve. Con toda su rumba, para toda la Alameda Chabuca Granda, para todas sus Jani Lovers, canta, Purundanga y la pollera colorá, ya está en el escenario. Mi chiquitito, mi pequeñito, mi cucurucucú, mi concolón de olla, el señor Jani Méndez. Purutanga ¡Oyelo! Y dice, Balampele, radica el amor, defiende el humano porque si es tu hermano se vive mejor. Purutanga Purutanga les hincha los pies. Palampele, no diga el amor, defiende lo humano porque el suelo hermano se vive mejor. Palampele, no diga el amor, defiende lo humano porque el suelo hermano se vive mejor. ¡Burundanga! ¡Vámonos! 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 A son de los tambores, esta nena se amaña Y a compas de la caña, va sonando sus amores Es mi nena soledad, la que goza mi cumbia Esa nena se amaruña caramba, con su bollera colorada Por eso te digo, mi nena vente pa' acá Como sándomea, como sándomea, nena y tan soledad De su bollera colorada De allá, pa' acá, de acá, pa' allá, mamá De su bollera colorada Como bailotea, como bailotea, nena y tan soledad De su bollera colorada ¡Ay, qué rico! ¡Opa! Pochera colorada ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡El gran Johnny Ventes! Oye, la verdad, cuando tú cantas Toda la ladera, chabuca, granda, se prende Qué manera de estar garantizada La fiesta, la alegría, la diversión La verdad que, hermano, más bien sí Hay que tener cuidado con la escenografía, hijo Hay que decir, te has metido un chancacón ahí Estamos acostumbrados, pero esta sí un poquito más Porque la altura ya era un poquito exagerada Pero bueno, rica estabas, ¿ah? Dichos estos Siempre, ¿son de tu madrina? ¿La madrina te las consiguió? ¿Tienes una madrina que siempre...? Por ahí, la producción con la madrina me la han elegido Increíble, un beso para tu madrina ¿Cómo se llama ella? Para mi madrina, Norma, se está viendo Ella está gritando, seguro En Villa El Salvador, para toda la gente En Villa El Salvador también Norma, un beso, un beso, un beso Vamos con la devolución de los entrenadores May, ¿cómo sintió esta canción? Gianni es un showman Desde que se sube hasta que se baja Se ve que cuidas cada detalle, hermano Y eso demuestra el gran respeto Que le tienes al escenario Siempre Siempre nos haces pasar un momento muy agradable Te felicito Y espero que sigas mucho más Para seguirnos Encendiendo el escenario de esta manera, parcero Sí, más bien justo donde ha saltado El LED ya no prende Gianni, está un poquito complicado No importa, no importa Maestro Guillermo, su evolución Pero nosotros disfrutamos muchísimo del espectáculo Este, aquí te estábamos haciendo coritos Y a veces nos equivocábamos en la letra Pero la pasamos muy bien Es una canción que uno no se sabe Pero igual la cantas Uno con la sierra Le suena Le suena Le pego mucho la atención Dale la su evolución, por favor Algo que a mí me gusta de Gianni Méndez Es que él Justo lo hablábamos con Mike Y con el maestro Guillermo Antes de que salga De que él es un showman, sí Pero cuando está en el escenario Es como si fuera otra persona Se enciende de tal manera Que desborda Es un tsunami de emociones De color, de sabor De explosión De talento De frescura Me gusta mucho Porque no estás tan pegada a lo técnico Sino más a que ¡Ah, no importa! Voy a ir a bailar Me voy a divertir Yo canto, sé que canto Y quiero pasarla bien Eso es lo que yo siempre siento contigo Y la verdad es que me gusta Me gusta porque ese Es Gianni Méndez Y esas cosas Esos factores sorpresas Que lo hacen tan auténtico Mira, cuando te mandes a la sala de redes Quiero que saltes de acá Hasta donde está la luz ¿Correcto? Ya, ya, lo hago, lo hago Sí, lo vas a hacer Maestra Eva, por favor Su devolución Él es un pajarito Ahí, chiquito Bonito Bueno Gianni es la alegría La alegría De esa canción Gianni No mide la alegría Que tiene que entregar Y eso es bueno Porque un artista Tiene que llenar el corazón Del público Y Gianni lo logra Gianni lo logra definitivamente A esta altura de la vida Ya no te puedo decir Absolutamente nada Solamente Rogarle al público Que vote por ti Además el público Es lo que quiere Justamente eso Gianni Esa esencia Ese desborde Mi pequeñito Mi gallito de las rocas Le deseo mucha suerte Vamos a la sala de redes Si quieres Se puede ir corriendo Y me salta Vaya, vaya, vaya Vuele, vuele No, cuídame No, cuídese Me malogró otro let En fin Karen Schwartz Vamos a la sala de redes